bienvenidos que tal como estamos? ahora se que si, tengo un segundito si, estuvo fuerte el rollback eh si ni casa tenemos como que ni casa tenemos? no, el rollback no, creo que no, no, no puede ser no tenemos la herreria ni nada de eso que herreria? la herreria, tu estas trolleando yo creo que estas trolleando eh estan los cimientos nomas de la casa como? si pero escuchame que yo estoy en una parte donde ya yo habia ido a casa tengo el pico de hierro y todo parece que no eh osea tengo el pico de hierro estoy diciendo que tengo el pico de hierro como explicas eso? bis gordis, tienen server o no el? si, si rollenlo, rollenlo tiene un problema eh, que paso? que el server se petatea y si se petatea ya no podemos jugar mas ah no, entonces denle ustedes, denle ustedes estamos en esa y te ha caido como 3 veces ya imaginate hubo un rollback que ni casa nos dejó eso es lo que estamos hablando ahora mismo que yo tengo un pico de hierro pero la herreria desapareció te conté con un chavo que se parecia a ti pero demasiado tii wey a quien a ti? este nexo irresponsable que se va a dormir y en la casa hecha bro no me digas que perdimos la herreria y todo eso viejo si, no, si esta en los cimientos nomas de la casa y en el inventario de el, no esta por ahí el? si, pero no tiene nada no me jodas no tio, le pegaron al titanosaurio Ruperto quien? que paso? tu le pegaste al titanosaurio cual titanosaurio? al titanosaurio de la base cual? el titanosaurio que había en la base no hay ningun titanosaurio acá? el titanosaurio destruyó todo, no me lo puedo creer como sabe eso? porque mira el trivelob fuiste tu Ruperto bro, tu le pegaste al titanosaurio? que un flow? y tambien nexo murio Ruperto le pegaste al titanosaurio Ruperto? si no hay ningun titanosaurio acá no se de que estas hablando te estoy haciendo una pregunta, responde si o no le pegaste o no al titanosaurio? y no, si te estoy diciendo que no hay ningun titanosaurio acá osea que tampoco hay bolsas en el suelo no? 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 no sera que un Tericino le pegó a la casa porque estaba nexu y sin querer le pegó al titanosaurio? mira mira que bonito el parasol uy! jajaja esto es arc y yo lo estoy jugando en gráficos bajos miren lo voy a poner de hecho ya que se fue toda la mierda lo voy a poner todo en ultra para que ustedes vean bueno en ultra aéreo 1080 en épico yo tengo en bajo ok? miren eh mira que es eso amigaza épico jajaja buenos dias mi estimado cabaleiro ripsilon da misela le pido encarecidamente su tan apreciado like para este su servidor felino.michasgracias uuuh vaya rollback amigo estaba por aqui abajo pegandole a algo sigue el titling que estaba por aqui claro es que me intento saber donde estaban ellos en este momento claro estaca 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 miralo 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 se desperto no me lo creo vetele 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 vete Este. ¿Dónde? ¿De acá? ¡No! ¡No! ¡Qué flow! ¡Hostia! ¿Qué? ¡Hostia, la de madera que hay aquí! Trae paja. Trae paja y creas que un montón de cimientos, tú, de madera. ¿Qué dices, bro? ¿Pero mucho? Ah, que me he llevado a zartos sin querer. Adancio, te estás troleando igual. Te llevas mi pájaro, tío. Tengo un doctor aquí, ¿eh? Sí, claro, claro. ¿Y quién te le ha roto, tío? Se ha llevado bien paja con el almeja, tú. Sí, pero te metes. Tu ternodera ha matado, ¿no? Es que Millonetti. Sí, sí. Le rompo las garras de esos... Ah, se la ha roto ya. Para, pare, pare. Dejaron empezar. Dejaron empezar de nuevo. No. Desde el agente tributaria hace este bullying de alta calidad. De tanta calidad. Has sido humildes. No, no, flipa. Se nota que nunca le he hecho una carta de la agente tributaria a este chico. Se nota. Dios santo, me están poniendo muy nervioso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No estaba viendo el Tera. Estaba jugando el Tera. No, qué flow. ¿Qué hace, Ruperto? No, Ruperto, ¿qué hace? No, Ruperto se está trolleando demasiado, bro. Ay, Ruperto. Se cayó el server. No, Ruperto. No, Ruperto. No, Ruperto. No, Ruperto. No me joda, hermano. No, Ruperto. Si dentro habían inventado... No, no, Ruperto se está trolleando, eh, bro. Espérate, 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 espérate. Espérate, 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 espérate. Espérate, espérate. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que, bro, me piquearon a un huerto para, según él, salvarme con un Tera que tiene menos 2 de peso y me deja encima de todos los raptors porque no se puede mover. Ah, que bien. Subtitulado por Javier Se imagina un rollback de que estamos en casa y no hemos salido de grabar a los que ni nada Podría ser eh, podría ser Ojo ¡Es que a mi me ha vuelto! Ahora, ahora, ahora Se murió ¿Quién se ha muerto? ¿Quién se ha muerto? ¡Nexo, te vas a morir igual tu pájaro! Que creen, te jupes, Cristo Esto estás trolleándote Vale, 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 vale. Te salgo, te cojo o no. ¿Y me pagaron? Se lo comieron, no, se lo comieron los raptors. Se lo han comido. Ah, pues coño, sálvame. ¡Jajajaja! 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 ¿Vos te das cuenta, no? Salimos a buscar un megaterio… ¡No, no, no, no! ¡Para por favor, hazme! ¡Jajajaja! 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 Pues te vas a morir ahí. Me parece bien, me parece perfecto. Perfecto, ahí te queda. ¿Tú? Ahí te quedas. Antes de que me salves tú, prefiero morir aquí, tío. Las salvadas que me hacen las mejas son, literalmente, tirarme hacia los raptors. Ve que estoy muy arriba, que me estoy a punto de salvar. Cógeme, tira. Se nota que es amigo de Ruperto, ¿eh, bro? ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¿Cómo va? ¿Quién es…? Entrando al server. Hay que empezar a poner rangos… Hijo de… Estaba… Estaba escundido. Hay Perdón… Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón Es que no sé si va a estar ahora ¿Lo tenías dormido, Ruperto? ¿Ahora? Sí, sí está dormido Sí señor, ahora mismo está dormido Puede que se sale por eso, puede que se sale por eso, espérate ¿Qué pasa? No hay nada ¿De qué te ríes? Es que preguntaste si lo tenía dormido Joder, el pingo Te lo digo, hay que empezar a hacer la casa más grande ya, eh Hostia, estamos oscuros Que la boca de un nuevo chaval, hijo santa Voy a encender esto, eh No lo esperas ¿Qué pasa, Ruperto? Cabezón de la sal Porque un argentai muerto se está deslizando, bro, por el césped Hombre, el casico de deslazamiento es muy argentino Hombre Mañana, pillar piedra porque mañana construimos una nueva casa La pirámide Oh, 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 oh Se viene derrumbe No, no, voy a practicar Voy a practicar para hacer la mejor pirámide del tren de Picaraca Y esto entonces para hacer la pirámide Se va a hacer mañana la pirámide, en exclusiva Un конечно Que te pareles que�amos Un también Esta es la mía Todas las tiendas Gracias por ver el video.